Cuando nada tienes, todos te humillan Cuando pobre eres, ni te determino Y si a muchos te ves, solo te critican Y cuando fracasas, todos te abandonan Pero si eres rico, te sobra de todo Te saludan bien amigos y familia No reparan las faltas que hayas cometido Te tienen en cuenta y también te admiran Porque tienes dinero, te aprecian Las mujeres a ti te prefieren Pero si nada tienes, ni te hablan Te desprecian y nadie te quiere Como dice el refrán compadrito El que tiene dinero es quien manda Pero si se te acaba, te olvida Desgraciadamente, así es la vida Juliano Rando, te quiero mucho hijo mío Un día tuve todo lo que quería Amigos, riqueza y una gran familia El amor de mi alma que solía decirme Te juro que nunca voy a abandonarte Pero en el momento de mi cruel fracaso Me dieron la espalda, me dejaron solo Y hoy voy a abandonar Y hoy voy igual errante Por el mundo ingrato Llorando mis penas, triste y solitario Porque tienes dinero, te aprecian Las mujeres a ti te prefieren Pero si nada tienes, ni te hablan Te desprecian y nadie te quiere Como dice el refrán compadrito El que tiene dinero es quien manda Pero si se te acaba, te olvida Desgraciadamente, así es la vida